¿Cómo te lo explico, bebé? ¿Qué pasa el tiempo si tú no estás? Me muero, regresa a punto, vuelve, yo te espero Tú me llevas de mano hasta el cielo Y de un golpe me bajas pa'l suelo Decídete que es tarde, se acaba el tiempo ¡No, bebé! Es su music ¡Súlta! Hey, hey, my day Dame una mirada que me haga volar Dame, dame una mirada que me haga volar Que me lleve hasta donde estás Dame, dame otro recuerdo que estaré ya Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo